Hey, I'm Miles. This is the story of the worst day of my life. Muy buenas tardes queridas familias, queridos amigos, bienvenidos a lo que vendría a ser el primer capítulo de pelis en cuarentena. Esto la verdad que yo lo empecé primero y principal por Instagram. Bueno, dije ¿por qué no lo hago también para mi canal? Quizás a algunas personas les puede llegar a servir. Si ustedes ven de que, digamos, mi vista por un momento está ahí y por otro momento está acá en esta cámara es porque estoy haciéndolo en simultáneo tanto para el IGTV de Instagram como para mi canal de YouTube. Digamos como que esto lo comencé en el día de ayer y dije bueno, a la gente le gustó, vamos a intentarlo. Quizás a la gente de YouTube o en este formato de IGTV a la gente le guste. Lo que sí tengo que decirles es que seguramente me van a empezar a ver cada día un poco con más barba porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La peluquería no hable. Más probable de que cuando la cuarentena termine seguramente me voy a parecer al náufrago. La primera película que tengo para recomendarles que la vi ayer es Guns Akimbo, película de comedia y acción interpretada por el actor que representó durante muchos años a Harry Potter. Conocido en el ambiente como Daniel Ratlain. En este papel se lo conoce como Miles. Básicamente la película trata de un pibe que se dedica, digamos, como al diseño de los videojuegos, que esto que lo otro y lleva una vida muy aburrida y es muy tonto. Y se encuentra con una especie de plataforma tipo de transmisión en vivo como si fuese algo de ganar visualizaciones de una competencia sangrienta. El chabón se mete, digamos, como a barbear y, bueno, como nos suele pasar a muchos de nosotros, de que, bueno, cuando tomamos mucho nos inhibimos y empezamos a hacer un montón de cositas que quizás hay veces que son perjudiciales. Y ese es el caso de Miles. Lo hicieron entrar en una competencia, en esta competencia, que es de asesinos, ¿no? Un competidor contra otro competidor o competidores que se tienen que matar. La verdad que la película a mí me gustó, me entretuvo, tiene mucha acción. Una cosa para decirles es de que el personaje comienza siendo un pibe tonto y termina la película siendo un pibe tonto. Una de las cosas para recalcar de la película o que te llama un poquito la atención es de que él termina compitiendo contra una mujer que es, digamos, como que la que más mata a todos sus competidores y la verdad medio como que te deja un poco pensando, ¿no? Como diciendo, bueno, al principio la vemos a esta mujer heroína que mata a todo el mundo, hace unas acrobacias, mientras que hace acrobacias va asesinando a todos sus competidores y no entendemos como un chico que no tiene ningún tipo de habilidad no logra ponerle un solo disparo. Otra cosa de lo que me llama mucho la atención es de que cuando a él lo secuestran para meterlo dentro de la competencia es como que le atornillan, tanto en la palma como en los dedos, tornillos a dos armas. Es una película, es una ficción, ¿no? Pero medio como que le ponen y al otro día se despierta con las armas. Yo no sé, yo me saco la pielcita, más o menos lloro como dos o tres horas, no me quiero imaginar teniendo todo eso lastimado ahí y no sé, yo creería que no podría ni moverme. Pero bueno, medio como que él se despierta y dice, ah, 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 pero no hay dolor y bueno, es medio como que salta un poquito de la realidad. Otra de las cosas que la verdad medio como que me molestó un poco de la película, mostrarlo a él un montón de veces de intentar sacar, digamos, su celular de su bolsillo. Pasa en un montón de veces de la película, pero una sola vez de todas esas veces se ve como él pone el celular dentro del bolsillo. Pero bueno, son pequeños detalles que yo he visto de la película que medio como que no me cierran. La acción de la película es fundamental, hay mucha acción durante toda la película y eso es lo que te hace llevarte, digamos, hasta el final de esta película. Para mí, esta película, si bien muchos de ustedes por Instagram me recomendaron o me dieron sus opiniones, para mí esta película del 1 al 10, la verdad que le doy un puntaje de... 6,5. Para no llegar al 7 que me recomendó uno de mis seguidores, sino un 6,5. Es una película, te va a entretener, te va a gustar seguramente o por lo menos te va a ayudar a pasar el tiempo. Bueno gente, espero que les haya gustado este primer review de películas para ver en esta cuarentena y espero que me dejen un pedazo de like. Si me están mirando por YouTube, se suscriben. Si me están viendo por Instagram, me ponen a seguir y por supuesto que lo compartan con el resto de la gente para que, obviamente, podés seguir haciendo más de este contenido. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!